top 5 mejores aviones de combate de centroamérica y el caribe hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a cuáles son los 5 mejores aviones de combate de cuál es quizá la región del mundo donde menos se invierte en defensa centroamérica y el caribe centroamericano y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 5 avión de instrucción avanzada y ataque ligero t-27 tucano la fuerza de honduras en 2014 anunció la compra de dos aviones super tucano y la modernización de seis aviones tucano pero a la fecha no se ha logrado concretar la compra de los super tucano ni la modernización de los t-27 tucano el embraer mv 312 tucano es un avión entrenador básico turbohélice en tandem desarrollado en brasil el primer prototipo voló por primera vez en 1980 y las primeras unidades producidas fueron suministradas en 1983 el avión se dejó de fabricar en el 2003 cuando entró en producción el más moderno mv 314 super tucano algunas de las características del mv 312 tucano son velocidad máxima 448 kilómetros por hora altitud máxima 9.144 metros alcance máximo 2055 kilómetros peso máximo al despegue 3.175 kilómetros armamento cuatro pilones de anclaje bajo las alas para transportar contenedores de metradoras calibre 12,7 milímetros cohetes no guiados y bombas el t-27 tucano es actualmente el principal avión de combate de honduras para hacer frente a las bandas delictivas que operan en las fronteras del país 4 avión de ataque ligero a 37 b dragonfly eeuu entregó sus primeros aviones a 37 b a la fuerza armada del salvador en 1981 como parte del apoyo que venían brindando en el marco de la guerra interna que padecía el país centroamericano algunos datos indican que un total de 21 aviones a 37 b y 9 aviones a o 37 b modelos modificados con equipos adicionales de comunicación fueron entregados a las fuerzas armadas salvadoreñas otros apuntes mencionan a sólo 15 unidades actualmente estos aviones son empleados por la fuerza aérea de el salvador en la interceptación de contrabandistas marítimos y narco avionetas en 2013 chile vendió 10 aviones de segunda mano a 37 a la fuerza de el salvador por 8 57 millones de dólares y a finales de 2019 la fuerza de el salvador tenía 12 aviones a 37 b plenamente operativos por otra parte la fuerza de guatemala sería la primera en recibir los aviones a 37 b en centroamérica allá por 1971 en pleno conflicto civil la fuerza de guatemalteca llegaría a recibir 13 máquinas de las cuales una se perdió durante operaciones de combate en 1985 y otras en accidentes incluyendo una que sucedió en el 2006 en el departamento de petén actualmente sólo un par de aeronaves se encontrarían en condiciones de vuelo y por último honduras recibió 12 aviones por parte de eeuu de los cuales actualmente sólo hay tres en condiciones de volar y algunos han pasado al museo del aire de honduras a finales de 2017 honduras firmó un contrato con israel para la amortización de cinco aviones a 37 pero dicha amortización en 2020 no ha sido permitida por estados unidos 3 embraer mb 314 super tucano la fuerza aérea de república dominicana adquirió 800 aviones de combate en el año 2007 por un monto de 93,7 millones de dólares los primeros aviones llegaron al país caribeño el 10 de diciembre de 2009 los aviones son empleados para el combate al narcotráfico misiones de seguridad y patrulla de fronteras la adquisición de terceros naves significaron la recuperación del control del espacio aéreo marítimo y terrestre de república dominicana el embraer mv 314 también conocido como super tucano es un avión de combate a turbohélice diseñado para el ataque tierra contra insurgencia y entrenamiento avanzado de pilotos provisto de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas el super tucano fue desarrollado como un avión capaz de operar en todo tipo de clima durante la noche y el día y capaz de aterrizar en pistas cortas que carecen de mayor infraestructura tiene una cabina moderna con instrumentos de navegación digital y una computadora de batalla para lanzar bombas guiadas por láser bombas convencionales de caída libre y cohetes aire-tierra también puede ser artillado con misiles aire-aire y aire-tierra 2 casas f-5 los f-5 fueron suministrados por estados unidos a honduras en 1986 ante la escalada armamentística de nicaragua de los dos aviones f-5 recibidos uno se perdió un accidente en 1999 por lo que actualmente honduras sólo tendría 11 casas f-5 los northrop f-5 termina de combates supersónicos ligeros diseñados y fabricados en eeuu desde principios de los años 1960 el casas que puede alcanzar velocidades de hasta 1.875 kilómetros por hora o mach 1,7 tiene un alcance en combate de 1.400 kilómetros y un alcance en ferry de 3.000 kilómetros su techo de servicio es de 1.700 metros el avión tiene un régimen de ascenso de 184 metros por segundo el casas armado con dos cañones de 20 milímetros en el morro tiene 7 puntos de anclaje en total 3 para combustible 2 raíles de lanzamiento en puntas alares 4 pilones subvalares y un pilón más bajo el fuselaje con una capacidad de 3.200 kilogramos para cargar una combinación de bombas de caída libre bombas de racimo contenedores de cohetes de 68 milímetros 70 milímetros y 127 milímetros misiles aire aire am 9 sailander o rafael python misiles aire superficie a gm 65 maverick estos casas hondureños están equipados con el radar emerson electric a n apq 153 1 casas mig 21 después de la crisis de los misiles en cuba a principios de 1963 los soviéticos deciden trasplazar aviones mig 21 a cuba en abril de 1963 los pilotos cubanos hacen sus primeros vuelos en solitario con los mig 21 f-13 entrando oficialmente en servicio los mig 21 en cuba el 10 de agosto de 1963 de esa fecha en adelante los mig 21 cubanos fueron desplegados en combate en la guerra de angola guerra de etiopía la operación pico contra la república dominicana y acciones en las bahamas en total desde 1962 hasta 1989 cuba recibió unos 240 casas mig 21 en una de versiones distintas en 2020 se estima que sólo quedan operativos media docena de casas mig 21 entre las versiones mig 21 y mig 21 um el mig 21 es un caza interceptor supersónico con capacidad limitada de ataque a tierra diseñado por la opción de diseño mikoyan de la unión soviética durante todo el periodo de su construcción fue objeto de más de 30 modificaciones y modernizaciones las versiones iniciales se consideran como aeronaves de segunda generación mientras que las finales son consideradas como de tercera generación el mig 21 posee el récord de velocidad de aviación logrados entre los años 1950 y 1960 el mig 21 es el actor del primer combate aéreo entre naves supersónicas en la historia saliendo victorioso del encuentro